Hemos mantenido una reunión con el Padre Ricardo, con la Fundación OSEM de Castellón, para ver desde el Ayuntamiento un poco el compromiso que nosotros hemos mantenido con el Padre Ricardo, es continuar colaborando, como venimos colaborando hasta ahora, en el mantenimiento del comedor, es decir, en la cesión de las instalaciones y las líneas presupuestarias que tenemos para lo que es la compra de suministros, de alimentarios y demás para el Padre Ricardo, y también ver qué medidas urgentes podemos tomar para dignificar un poco aquel espacio donde se encuentran en este momento el comedor, y a medio plazo estudiar la posibilidad de nuevas ubicaciones en Castellón para crear un espacio mucho más digno del que tienen en este momento, con unas instalaciones que realmente cumplan con todos los requisitos que la seguridad alimentaria y demás se nos recomienda, y sobre todo que puedan acoger muchísima más población que lo necesita.